con al bici con esas faltas con tres mantiene por cifrisa que en pista espectacular sobrevolando el cielo de santiago ese mate vamos a ver cómo corta mike down no sé qué es más difícil tema si el pase si el hecho de que se lleve por delante ella creo que es timsa y